Ahí está nuestro periodista Pablo Figueroa. Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cuál es el ambiente que ya se vive en el estadio? Y si es que hay novedades en los equipos. Buenos días, Iván. Como lo escuchamos en palabra el intendente hace minutos, y como tú lo acabas de decir, lleno total acá en el estadio se espera, muy diferente al marco del último clásico hace un año anterior cuando llegaron cerca de 20.000 personas. Parece el triunfo de Colo Colo por 1-0. Pero para entrar en detalles, en este partido un encuentro con un símbolo de la Universidad de Chile, hoy técnico de la Serena, don Luis Murri. ¿Qué tal? Buenos días, Luis. Hola, muy buenos días. Tú eres símbolo de la U, has jugado, jugaste por décadas, incluso como entrenador. ¿Cuál es tu pálpito para este clásico 179? Importantísimo más para la U que para Colo Colo. Colo Colo tiene quizá un poco de espalda, quizás para ceder un empate, pero la U está bastante afligida con el asunto, la tabla acumulada, Luis, ¿o no? Sí, a ver, muy buenos días. A ver, estos partidos tienen algo especial, sin duda. Y la forma que llegan ambos equipos también. Uno tratando de mantener a liderazgo el torneo, Universidad de Chile en una posición complicada, mirando de reojo lo que es el descenso, pero yo creo que va a ser un partido como todos, como todos los clásicos, muy apretados, muy sobre lo emocional, esperando que la U pueda sacar esa garra que se le caracteriza. Así que yo creo que va a ser un lindo partido. Luis, tú has sido bastante respetuoso con el trabajo de los diferentes técnicos de la U, pero hoy día se nos acaba de confirmar que va un juvenil, Miranda, debuta en el fútbol profesional y debuta frente a Colo Colo. Tú me decías en la previa, quizás lo que hoy viene la semana el técnico, pero sorprende este tipo de decisiones que un juvenil de 18 años debuta hoy en día frente al archirrival en esta situación tan delicada que vive la U. Sí, a ver, lo primero, el técnico es el que ve cómo están los jugadores de la semana, tiene un rapillete ahí de jugadores bien importantes como para poder elegir. Y si él ve que este muchacho tiene las condiciones y la capacidad de poder enfrentar un partido como este, él lo debe tener mucho más claro que todos nosotros. Y es de esperar que responda, primero por el bien del equipo y después por lo que significa este partido para la Universidad de Chile. Luis, es irremediable no preguntarte, tú viste el momento más difícil de la historia de la U. ¿Se asimila esta campaña a la que le provocó el descenso de la U o se está haciendo demasiado alardeo en la prensa con la actual campaña que podría, que tiene complicada la U? Sí, como te dije por ahí antes, se mira de reojo. Cuando nos tocó vivir a nosotros, yo era muy chico, era mi primera arma en el fútbol, y realmente nunca lo sentimos. Pero cuando ya entra un poco la etapa final y ves que los rivales ganan y tú no puedes ganar, la cosa se va poniendo un poco tensa. Y por eso hay que, ojalá, la U pueda muy rápido sobreponerse aquello y pueda empezar a ganar los puntos, que lo deje tranquilo para poder reiniciar un proceso que la U necesita y quiere con este nuevo cuerpo técnico. Luis, hay dicho, para cerrar, del fútbol que se dice muchas veces, los campeonatos se ganan con los jugadores jóvenes y todo, pero los clásicos lo ganan los jugadores grandes. ¿Es esto así? A ver, a veces así, a veces no. A ver, yo uno de los pocos goles que hice en mi carrera lo hice con un clásico con la Católica y tenía 18 años. Pero no sé, el fútbol tiene tantas cosas. A veces... Yo creo que esto es capacidad. Si un jugador joven tiene la capacidad de poder jugar y puede ser mejor que los de mayor experiencia, bienvenido sea. Si no es así, el técnico verá por qué lo pone o por qué no se ponen los jugadores en sus respectivos momentos. Último, Luis, para cerrar. Si pierdo hoy día la U, ¿se merece un cambio de timón lo que está ocurriendo con la U, tanto de dirección técnica y todo, porque se empezaría a quedar a dos puntos del descenso? Eso, a ver, afortunadamente no depende de mí. Si dependiera de mí, estaría muy preocupado de estar en mi sanción como esa. Así que esa es tarea para los dirigentes azul a azul. Muchas gracias, Luis. Bueno, Iván, ahí ya escuchamos a Luis Murri, capitán de la Universidad de Chile en la década de los 90, como lo veíamos hoy, Tini Colasera, ante un superclásico que, como lo decíamos previamente, llama mucho la atención. Se confirmó Miranda, jugador sub-17 de la Universidad de Chile, que será titular en la delantera y además esperará hasta el último minuto a Esteban Paredes, que han recibido un pinchazo ayer en el último entrenamiento que tuvo Colo-Colo. Así que, esperando por la confirmación de Esteban Paredes y Matías Salidas, que es Siria, se espera solamente Paredes, y la confirmación ya de que este juvenil será titular hoy día en este superclásico 179 en el Estadio Nacional. Claro, esa es la novedad que plantea BKHS en la formación de la U que tiene a Herrera, Monzón, González, Martínez, Jara, Uvilla, Rodríguez, Canales, Espinosa, Lorenzetti y Miranda. Entonces, en esta formación ya confirmada el titular de la U y en Colo-Colo todavía está la duda, digo, por Esteban Paredes. Muchas gracias, Pablo. Seguimos en comunicación.